Hola, estamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido y hacemos 360. Hoy tenemos el gusto de invitar a doña Tatiana Gamboa Frer, activista pro palestina. ¿Qué tal doña Tatiana? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Doña Tatiana, cuénteme, antes de que hablemos del arresto y la cárcel, ¿quién es doña Tatiana y un poquito toda esa actividad que viene realizando desde hace muchos años? Muchísimas gracias. Tatiana Gamboa es una activista pro palestina que defiende los derechos del pueblo palestino, derechos que siempre han sido pisoteados, que no han sido reconocidos. Me he dedicado a informarle, no solamente a mi país, sino en muchas partes del mundo, la situación que sucede en Palestina. Muy importante porque la gente tiende, por ejemplo, a confundir y piensa que es un problema religioso, cosa que no es así. Hacer mítines en las calles, hacer manifestaciones, a tratar de comentarle a la gente qué es lo que realmente pasa en Palestina y por qué a Tatiana Gamboa como costarricense le interesó el tema. Porque es un tema que no debería solo interesarle a una persona, sino a toda la humanidad. Es un tema de humanidad. Cuando hablamos sobre todo de esa perspectiva en derechos humanos, cualquiera se preguntaría cómo se hace uno activista, cómo se hizo activista, doña Tatiana. Muy importante esa pregunta. Bueno, hace muchísimos años, cuando yo todavía estaba muy pequeña, alrededor de los 10 o 11 años, comencé a interesarme porque siempre en los medios de comunicación tradicionales ponían a los palestinos como terroristas y a los sionistas o conocidos por algunos como los israelíes como los pobrecitos, como las víctimas de la historia. Ahí empezó la curiosidad de Tatiana por saber qué pasaba. Puedo decirle que más o menos a los 12 años ya yo tenía una noción en mi mente de niña de cuál era el problema ahí. Y en ese momento que me doy cuenta que estoy llamándole víctima a los que no lo son y terroristas a los que no lo son, decido hacerme activista y decido defender al pueblo palestino y hacerle saber a la gente qué es lo que está pasando, repito, en mi mentalidad de niña. Pero es ahí donde nace la activista. ¿Y cómo se va consolidando con el tiempo y cómo esa afinidad también de repente necesita de algún modo un financiamiento? Doña Tatiana, ¿cómo logra uno consolidar el activismo versus esa posibilidad de sostenerse? Sí, muy importante también su pregunta. Bueno, conforme yo fui avanzando en mi edad, ya fui adquiriendo más conocimiento. Cuando inician las redes sociales, pues hay como un espacio más abierto para compartir información, comentarle a la gente qué es lo que pasa. Se comenzaron pues como a hacer también más manifestaciones, sobre todo en el último genocidio que perpetró el Estado sionista, o conocidos por algunos como Israel en contra de Gaza en el 2014, hubo más movilización, hubo más conexión de activistas conmigo, no solamente en Costa Rica, sino alrededor del mundo. Entonces, ahí comienza a ser más compacto, por decirlo así, mi activismo por Palestina. Bueno, tuve la ventaja de que mi profesión me permitía poder combinarlo con mi activismo, porque en un momento dado yo trabajaba lo que llamamos freelance, entonces se podía combinar muy bien, pero es válido lo que se dice. ¿Desde la comunicación lo hacía, Doña Tatiana? Muchas veces, ¿desde la comunicación a qué se refiere? Sí, como periodista, como corresponsal o... Bueno, no soy periodista de profesión, vamos a dejarlo claro, soy activista, pero cuando usted es activista, muchas veces tiene que hacer labores de periodista sincero. Sí, poder reportar. Poder reportar y ser corresponsal, porque además contaba con muchos contactos en Palestina, periodistas que me enviaban noticias, y entonces se podían reproducir a través de redes sociales u otras. Claro, es que la teleaudiencia inmediatamente se decía la referencia a su profesión, en el sentido de que usted planteaba cómo en la vida cotidiana que usted estaba haciendo como activista, esa posibilidad de hacer freelance le garantizaba de algún modo un mantenimiento. Sí, hay gente que se pregunta o que confunde a Tatiana Gamboa con una periodista activista. No es así, ¿verdad? Yo, en mi vida privada, siempre he tratado de mantenerla un poco... Entiendo. ...fuera de lo público, por así decirlo. Y esa capacidad de activista suya, todavía, digamos, no la entiendo en el sentido de cómo, estando en Palestina, primero, supongo que tendría una red muy potente de amigos para poderse trasladar, pero... Correcto. Y de conocimiento sobre el tema en particular, pero específicamente, cómo podía sostenerse allá, digamos, en esa labor de activismo pro derechos humanos, que usted me comenta, que creo que es muy valioso. Esa misma red le sostenía. Cuéntenos un poquito esos detalles para que la gente pueda entender cómo Doña Tatiana, una costarricense que se desplaza hasta Israel y luego también en territorios palestinos, vive su vida cotidiana, ¿verdad? Porque, bueno, hay que comer, Doña Tatiana. Por supuesto. Sí, correcto. Usted tiene razón. Antes de mi viaje a Palestina, por muchos años, yo mantuve contacto con muchísimos palestinos que conocieron mi trabajo acá en Costa Rica como activista. Dentro de Palestina, pues, bueno, yo pude estar un par de meses sosteniéndome con los ahorros que llevaba, dispuestos para este viaje que había sido planificado muchísimo tiempo atrás, créame, que no fue algo que planifiqué en un mes, en dos meses, mucho tiempo, ¿verdad? Ya estando en Palestina, básicamente en las tardes yo trabajaba en el café, en el restaurante de un gran amigo mío allá. Y en las mañanas yo me dedicaba a hacer activismo. Eventualmente, si yo tenía alguna actividad en la que quisiera participar, ellos siempre me daban los permisos necesarios porque sabían que era por el activismo pro-Palestina. Entiendo. Pues, Doña Tatiana, vamos a seguir en el siguiente bloque conversando un poquito más sobre lo que sucedió en el arresto. Estamos haciendo 360 con Doña Tatiana Gamboa, quien es una activista pro-Palestina. Regresamos, estamos en 360 acá en Canal 15, Universidad de Costa Rica, y nuestra invitada especial, Doña Tatiana Gamboa. ¿Qué tal, Doña Tatiana? Vea, quisiera un poco que me comente cómo llegó a Palestina y cómo fue ese inicio tortuoso que inclusive le llevó a la cárcel. Bueno, cuando llegué a Palestina decidí irme por Israel porque al ser costarricense no ocupaba una visa previa y cuando se llega, se ingresa al aeropuerto Benjurion, básicamente lo que ellos hacen es una pequeña entrevista y le otorgan la visa. Yo lo que estuve en Israel fueron básicamente dos días. O sea, usted viaja de Costa Rica a Israel y ahí le dan una visa por cuánto tiempo? Por tres meses. Por tres meses. Sí. Después de esos dos días que estuve, posteriormente me trasladé a Palestina. Para hacer como un paréntesis, usted le mete un gol a las personas que le hacen la entrevista en el aeropuerto. Bueno, en realidad... Porque usted era una reconocida activista ya, ¿no? Sí, en realidad quiero decir algo. Ellos no son tan inteligentes como nos han hecho creer. Porque en ningún momento la funcionaria que me entrevista, por ejemplo, yo recuerdo que ella tiene una computadora, en ningún momento ingresa mi nombre en esa computadora. Yo llevaba un muy buen discurso que es obvio, ella me lo compró. Y me da la visa sin saber que mi viaje rumbo a Israel, en minúscula y entre comillas, porque en realidad es Palestina, ocupada. Me sirve para ir justamente a documentar y a tener una experiencia vivencial de las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército de Ocupación o conocido por algunos como el Ejército de Israel. ¿Me puede mencionar tres violaciones a derechos humanos que usted pudo ver con sus propios ojos? Bueno, es difícil resumirla, entonces vi muchísimas. Imagínese que no pude haber visto en un año o dos meses que estuve ahí y no me lo contó nadie. Lo viví yo. Una de las más terribles, y aún estoy en shock porque nunca vi tanta maldad, fue el día que estuve cubriendo, viendo cómo eran los enfrentamientos que hay entre jóvenes chiquitos que lo único que tienen son piedras por defender su tierra y lo que reciben del Ejército de Ocupación, repito, del Ejército de Israel, son balas, munición real, bombas de gas, bombas de sonido. ¿Usted dio asesinatos de militares a niños? Sí. ¿De militares a niños? No. De el Ejército de Ocupación en contra de un gran amigo mío. Nunca podría olvidar ese día, él me estaba dando la bienvenida. Estábamos con agentes de la prensa. Él en ningún momento estaba tirando piedras. Y el Ejército comenzó a hacer una gran incursión. Incluso había unos de ellos que tenían la cara tapada con negro, solo los ojos descubiertos y eso que viven criticando a la resistencia palestina, pero viera que ellos también hacen esa modalidad. Y a diferencia de la resistencia palestina, que no ejecuta civiles a sangre fría, que lo que hace es defenderse, estos militares disparan munición real en contra de mi amigo Mohamed Al-Jabari, de 24 años. No me crea, puede buscar la información que le estoy dando. Dos disparos en el área del pecho. ¿Usted vio eso? Sí, él estaba a la par mía. Sumamente difícil. ¿Y la prensa internacional no pudo reportar imágenes de esa asesina? La prensa internacional, con todo el respeto que usted y su medio me merece, los medios tradicionales sobre todo, guardan silencio y son cómplices de lo que está pasando en Palestina. Porque yo le aseguro que sin lugar de este joven palestino, Mohamed Al-Jabari, de 24 años, el cual estaba desarmado, no tenía piedras. Estaba a la par de un activista internacional, de miembros de la prensa local, y es ejecutado a sangre fría. Si fuera de otra nacionalidad, si esto hubiera pasado, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ya hubiera estado en la plana, en primera plana, de todos los medios de comunicación tradicionales. Pero, tristemente, ¿sabe qué? Como son palestinos, son vistos como ciudadanos de segunda clase, tristemente se ha acostumbrado, parte de la comunidad internacional y de los medios de comunicación tradicionales, a verlo como algo normal. ¿Cómo puede uno acostumbrarse a que estén masacrando civiles, niños y simple y sencillamente hacer como que nada está pasando porque son palestinos? Doña Tatiana, voy a dar un salto. Después de que usted pasa la línea de aeropuerto y como usted dice, logra de algún modo, con su discurso, lograr su visa, usted pasa, me está diciendo, año y dos meses. Eso quiere decir que ya luego usted se desplazó a un territorio palestino donde ya usted no necesitaba visa para muerse. Cuénteme un poquito el arresto, por favor. Bueno, el día del arresto, que fue el 11 de marzo, alrededor del mediodía, para que la gente me entienda un poco, se lo voy a explicar rápidamente. Al-Jalil, mebrón entre paréntesis, su nombre correcto es Al-Jalil, está dividido en dos. H1 bajo el control del gobierno palestino. H2 bajo el control del gobierno sionista. Al-Jalil es un solo territorio y está partido en dos, H1 y H2. ¿Qué divide H1 de H2? Checkpoint. Son puestos de control militares, donde hay presencia sionista israelí. Si esta mesa de 360 fuese el territorio de Al-Jalil, habría una línea invisible aquí donde hay un checkpoint, y acá hay un H1 y aquí hay un H2. Así sería. Más o menos así. El día de mi arresto, que además fue totalmente ilegal, y ya voy a explicar por qué, yo estoy dentro de H1, donde permanecí desde que mi visa se venció. Ese día, alrededor de las 12 del mediodía, yo estaba fuera del checkpoint, siempre en H1. Nos queda un minuto, quiero que me cuente ese momento en el que se arrestaba. Cuando yo soy arrestada, los militares salen del checkpoint, ingresan en H1 para arrestarme. Incluso... Un territorio entendido como palestino. Ese territorio, todo el territorio es palestino. Vamos a partir del hecho de que todo está ocupado. H1 está bajo el control del gobierno palestino. De acuerdo. Es decir, si yo estaba en un territorio bajo el control del gobierno palestino, dígame que tenían que venir militares fuertemente armados. No estamos hablando de policía de inmigración. No estamos hablando ni siquiera de la policía. Quiero exactamente dejar esa pregunta que usted está haciendo para el otro bloque. Doña Tatiana nos dice que tenían que hacer las personas que en un lugar que está no solamente ocupado, sino que es de palestinos, fue ser restada. Ya regresamos. Estamos en 360 con Doña Tatiana Gamboa. 360, Canal 15, Universidad de Costa Rica. Doña Tatiana Gamboa. Doña Tatiana, ahí mismo, en ese territorio palestino, como me dice usted, es arrestada. Cuénteme los detalles de cómo fue arrestada. ¿La golpearon? ¿La trataron mal? ¿Le hablaron feo? Bueno, uno de los militares recuerdo que me dijo mi nombre. Me dijo Tatiana, es arrestada. Cuando yo le indico a él que dónde está la orden, como en cualquier parte del mundo civilizado, dónde está la orden de un juez, dónde está la orden de mi arresto, él básicamente lo que hace es reírse y decir que no lo necesitan. Que tengo dos opciones, o no resistirme al arresto, o que ellos eventualmente van a usar la fuerza. ¿En algún momento le amenazaron de que le iban a matar? Sí me amenazaron. Y me lastimaron en muchos sentidos. En un momento dado, los militares cuando me ingresan, en contra de mi voluntad al checkpoint, y me tienen ahí un rato, uno de ellos se acerca y me dice, quiero matarla, pero sé que no puedo. Si no es una amenaza de muerte. ¿Me puedo escribir físicamente al militar? Era un militar alto, cabello castaño, blanco, ojos oscuros, y tenía un poco de barba. Habían varios militares. Cuando usted está en un checkpoint... ¿Y era muy fuerte? Andan fuertemente armados. Andan bombas de gas, bombas de sonido, el arma, que es casi la mitad del cuerpo de ellos, y normalmente son hombres altos. ¿Y de ahí la trasladan a la cárcel inmediatamente? No. Me tienen 11 horas en un interrogatorio. Los militares me entregan a la policía de la frontera, que no es gente de migración. Vamos a entender. Entiendo. Ellos me entregan a los policías de la frontera, inician, como le digo, 11 horas de interrogatorios en diferentes estaciones, en donde tienen... O sea, la mueven. Sí. De uno a la otra. Pero tienen el mismo protocolo en los tres lugares. Tortura psicológica. ¿Y qué es una tortura psicológica? Explícanos. Bueno, ellos la mayor parte del tiempo hablan en hebreo. Cuando ellos deciden hablarme en inglés o en árabe, es para insultarme, para amenazarme. ¿Le gritaban? Sí, golpeaban las mesas. No me pegaron a puño cerrado, pero me hacían esto. No tenía agua, yo no tenía comida. Ellos no... ¿Y esas 11 horas no comieron? No. ¿Tenía acceso a un abogado? Nunca me permitieron llamar a un abogado. Nunca me permitieron llamar a la embajada. Hicieron otro tipo de cosas totalmente fuera de lugar. Cuando ellos me indican, ahí sí en inglés, que me van a trasladar a la cárcel, me dicen que es el único lugar de donde puedo llamar a la embajada. Nunca accedieron a llamar a mi embajada. Nunca accedieron, ni siquiera, a que estuviera una mujer, ¿Cuánto tiempo está en la cárcel? Policía o militar presente. 25 días. De esos 25 días, los protocolos de derechos humanos israelíes fueron acordes con lo que usted cree que debía tener en la cárcel. Yo creo y lo viví. Esa gente no sabe con qué se come eso. Las mentiras que dijo el embajador de Israel en Costa Rica, de que a mí me habían asignado un abogado a no ser de que el cónsul y el embajador fueran abogados o la traductora que tenían ahí, ¿verdad? Los diplomáticos costarricenses velaron por usted desde una perspectiva de derechos humanos, pero también como mujer. Bueno, tengo que ser muy honesta. El señor embajador siempre fue más amable, trató de apoyarme más. El señor cónsul definitivamente siempre se mostró del lado de las personas que todos los días me hostigaban, me amenazaban para que yo firmara un documento voluntario de deportación. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos en la cárcel? Con respecto a la pregunta que usted me hizo, dígame, ¿en qué parte del mundo, en cuál cárcel, cuando los custodios hacen las rondas, nosotras éramos obligadas a ponernos de pie, a saludarlos? Y si no lo hacíamos, si usted estaba en la cama, dormido, porque tal vez ya era muy tarde, llegaban, le movían la cama y le decían, a gritos, levántese. Nos ponían un número y a veces lo llamaban a usted por el nombre y a veces por el nombre. ¿Cómo se llama el cónsul, doña Tatiana? El cónsul se llama don Javier Rojas y el embajador don Esteban Penrod. ¿Fue el cónsul el que fue desconsiderado, podría decir eso? Fue poco amable, poco amable y cuando yo a él le hago referencia de las cosas que pasaron durante el interrogatorio. ¿No fue ese documento, doña Tatiana? No. ¿Cómo hizo para estar en Costa Rica? Bueno, estuve tres veces en la corte, siempre le dije al juez que no iba a firmar un documento aceptando un delito que no cometí porque yo no fui arrestada en Israel, yo fui arrestada en Palestina, mejor dicho, secuestrada. Trataron de hacerlo y hoy por hoy entiendo el porqué. O sea, la corte le dio la razón. La corte no me da la razón, la corte incluso no me asigna un defensor público ni un abogado. La corte dictamina que voy a ser deportada, tres veces me cancelan la deportación y finalmente el juez me dice usted va a ser deportada. En ese momento sí hubo un respaldo de parte de la diplomacia costarricense. La diplomacia costarricense estuvo en dos audiencias conmigo en la corte. Se limitaron a no decir nada, básicamente estar ahí apoyándome moralmente. ¿Cuáles son las acciones que siguen, doña Tatiana? Continuar mi activismo pro-Palestina en Costa Rica y seguir denunciando los crímenes que comete el ejército de ocupación o el ejército de Israel en contra de civiles palestinos. Pero me refiero a lo que le pasó a usted, doña Tatiana, no a tomar una acción pro-derechos humanos, inclusive como activista, por todo lo que me plantea. Mire, lo más importante aquí es lo que sucede en Palestina, el dolor del pueblo palestino hace más de 70 años. Sí, pero debería ir una escalonada en un proyecto de reivindicación inclusive personal suyo por lo sucedido. Bueno, no descarto tomar algún tipo de acciones legales contra el Estado sionista, eso lo veremos más adelante, pero repito, aquí lo más importante es mostrarle al mundo con toda la evidencia que yo traigo de allá y mi experiencia vivencial lo que pasa en Palestina hace más de 70 años. Se me acaba el tiempo, hay una indiferencia mundial que tiene un acaecer psíquico sobre la gente, ¿cómo puede definir usted ese activismo necesario? Bueno, seguir informándole a la gente, mostrándole la realidad, mostrando lo que pasa en los niños en Palestina, no pueden cumplir sus sueños muchas veces, pidiéndole a la gente que investigue. Es difícil hablar en contra de Israel, Doña Tatiana. Yo no estoy en contra de Israel porque yo no puedo estar en contra de algo que simple y sencillamente no existe, ellos se metieron, no se metieron de lo que le quiero decir, claro que le entiendo, pero yo no puedo repetir algo en lo cual yo no creo porque qué clase de activista sería yo, me explico, yo no estoy en contra de los judíos, yo estoy en contra de una ocupación militar y terrorista, soy antisionista, no soy antijudíos, tengo muchísimos amigos judíos que también son antisionistas, vea que interesante. Se lo va a poner más sencillo, es difícil llevar ese mensaje, Doña Tatiana. Es difícil, es difícil porque hay mucha ignorancia y hay mucha manipulación de medios de comunicación, de la religión, de un montón de cosas. ¿Me puede mencionar un medio internacional que usted identifique como medio? Preferiría reservármelo, yo creo que cada uno sabe a qué. ¿Piensa volver a su actividad? Por supuesto, desde ya tenemos varias actividades programadas, por supuesto que sí, y como le digo ahora, con una experiencia vivida, que nadie me contó que lo vi, vengo a mi país a denunciar todo lo que Tatiana Gamboa vio en Palestina. Gracias por contarnos la historia, Doña Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Acá en 360 contamos las historias que en este caso viví una costarricense y que seguimos haciendo Televisión con Sentido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!